Y bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo video Cracks, hace dos días encontré un programita que les iba a traer el día de ayer para mejorar su sensibilidad en Free Fire Pero no se los había traído en un video porque decidí probarlo a profundidad el día de ayer Cabe destacar que no vamos a modificar ningún archivo del emulador ni del juego Simplemente vamos a trabajar con una mejor sensibilidad Con este programa lo que vamos a hacer es que tu sensibilidad esté mucho mejor Así que sin más gente, comencemos Para descargar este programa primero te vas a ir a tu navegador favorito Y vas a colocar en el buscador RAW Axel De esta manera, así se llama el programa RAW Axel Te vas a meter en lo que es la primera opción Aquí te vas a ir simplemente para la opción que dice Releases Page Se te va a desplegar esta página que está acá Y aquí tenemos lo que es el enlace de descarga Vas a descargar esta opción que está aquí Le vas a dar clic y automáticamente se va a descargar Cuando ya tengas el programa te va a aparecer así En un archivo RAR Simplemente le das clic derecho, extraer aquí Una vez que hayan extraído lo que es el RAW Axel Le va a aparecer esta carpeta aquí Simplemente se van a meter Y van a buscar lo que es este archivo Installer Le van a dar clic derecho, ejecutar como administrador Le van a dar a que sí Van a esperar aquí Simplemente le van a dar a Enter Y ahora van a tener que reiniciar su ordenador Y bueno muchachos Una vez que ya hayan reiniciado su computadora Simplemente aquí en el ratón En la aplicación, la APK de RAW Axel Simplemente le dan clic derecho, ejecutar como administrador Le van a dar los permisos Y automáticamente se les va a abrir el programa Tienen que hacerlo de esta manera Porque si no el programa no les va a abrir Ya cuando tengan abierto el programa Ahora lo que abren es el BlueStack O el MSI O el Smart Gaga O el MemoPlay Cualquier emulador que ustedes utilicen Van a entrar en lo que es su Free Fire Y ahora mi gente Vamos a utilizar 800 de DPI Para esta configuración Para todo lo que vamos a utilizar aquí En el RAW Axel Vamos a hacerlo en base a 800 de DPI Ya que esto es un DPI básico Y la mayoría de personas Yo sé que tienen un mouse que no es gamer Por esta razón lo vamos a hacer en base a 800 Si tú puedes poner 1600, 400 Simplemente vas a dividir O a multiplicar lo que es el valor que te voy a dar aquí Esto es para 800 de DPI Ok, cuando ya hayamos abierto el programa Simplemente te vas a ir aquí a Chart Scale vMouse Settings, DPI Y aquí dice 1200 Aquí vamos a escalar nuestra sensibilidad Por ejemplo Nosotros tenemos 800 de DPI Y vamos a trabajar a base de 1600 de DPI ¿Por qué mi gente? Porque entre mayor DPI Mayor fluidez del ratón Si crack Mayor fluidez del ratón No es lo mismo utilizar 100, 200, 300, 400 de DPI Que utilizar 600, 800, 1200 Entre mayor DPI del mouse El ratón va a captar más píxeles De todas maneras abajo en la descripción de este video Les voy a dejar un video donde explica todo esto a profundidad Bueno, vamos a colocar 1600 de DPI Vamos a darle Enter Y ahora en esta opción vamos a darle a lo que es Natural Aquí vamos a poner Natural Y ahora vamos a empezar a configurar esto Aquí tengo en las directrices todo lo que vamos a llevar A ver, vamos a ponerlo de esta manera Aquí en Sense Multiplayer vamos a colocar 1 Ok, aquí hay Natural En Decay Rate 0,1 En Input Offset vamos a dejar 0 Y aquí en Limit Bueno, vamos a quitar esto que está aquí Perdón, no les había dicho que había que quitar esto acá Aquí en Limit vamos a colocar 1.7021 Ahora le vamos a dar a aplicar Y aquí se nos va a generar una curva Como ven esta curva se va a mover a medida que nosotros movamos el mouse Entre más movamos el mouse más se va a mover la curva Esto nos va a ayudar a que Bueno, en cierta ocasión cuando por ejemplo nosotros alzamos la mira Cuando nosotros alzamos la mira del mouse a veces nos pasamos A veces como que no controlamos lo que es la potencia o la fuerza Con la que nosotros aplicamos para levantar la mira Y esta curva que está acá que como ven es estable Esto es como que el impulso que nosotros vamos a hacer Y no deja que pase de este límite Al momento de nosotros alzar la mira No sé si me estoy explicando Por ejemplo, aquí voy a alzar bastante la mira Bastante, no se sobrepasa para nada de la cabeza Para nada Por más que yo presione lo que es el vector, la línea No va a sobrepasar ese límite que yo le acabo de poner Bueno, en el caso de que tú utilices 400 de DPI Simplemente en lo que es el emulador Vas a multiplicar por 2 tu sensibilidad Por 2 En el caso que utilices 400 de DPI Vas a multiplicar esto que está aquí Chicos, aquí voy a hacer un inciso En la edición me di cuenta que mi cámara estaba metida En la configuración del emulador Y no se entiende muy bien lo que estoy explicando Pero básicamente es que en mi configuración Por ejemplo, en el eje Y Yo tengo 0,6 Si tú en tu caso también tienes 0,6 Esto es un ejemplo Y vas a utilizar 400 de DPI Tienes que multiplicarlo por 2 O sea, 0,6 por 2 es 1,2 Y en el eje X también vas a tener que hacer lo mismo En el caso que utilices 1600 de DPI Vas a tener que dividir entre 2 Ya que la base de este programa Y de la configuración que estamos haciendo Va en base a 800 de DPI Esto lo tienes que hacer tanto con el eje X Como con el eje Y Para que no pierdas la configuración que tienes En el caso que utilices 800 de DPI O 1600 tienes que dividirlo entre esa cantidad 8 y 8, 16 Tiene que ser dividido entre la mitad En el caso que vayas a utilizar 1600 de DPI Estamos hablando de tu mouse En este caso vamos a utilizar 800 de DPI Emulando 1600 Ok, en el caso de que tú tengas 400 de DPI Simplemente vas a multiplicar Los valores que tú tienes aquí por 2 ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, calculadora Vamos a multiplicar 0,85 En mi caso Por 2 Y esta cantidad es la que vamos a poner aquí Por ejemplo, en el eje X 1,7 En mi caso yo no lo voy a poner Porque es demasiado Ya yo saqué lo que es mi sensibilidad 0,85 Y este también lo vas a multiplicar por 2 En tu caso Por ejemplo, 0,6 Coloca 1,2 Y de esta manera ya vas a tener tu sensibilidad multiplicada En el caso que utilices lo que es 400 de DPI Si vas a utilizar 1600 de DPI en el mouse Vas a tener que dividir esta sensibilidad En este caso, por ejemplo 0,85 entre 2 0,85 entre 2 Para que sea el equivalente de la misma sensibilidad que tú tienes Y no la vayas a perder De esta manera vamos a conseguir una configuración básicamente perfecta con esto Con este programa en RAW Hazel que nos va a ayudar muchísimo Así que tú vas a ir simplemente a entrenamiento O a un PVP O vas a ir a mapa abierto a probar este programita En mi caso yo lo estoy probando con Bluestar 4.2 40.30 Punto 1002 Pero eso no quiere decir que no funcione para demás emuladores Funciona con MSI Funciona con Smart Gaga Esto lo va a hacer en tu monitor lo que es el programa A mejorarte lo que es el DPI de tu mouse Y la sensibilidad en general Acuérdate que esta curva que está acá No va a dejar que tú como que si presionas muchísimo hacia arriba No pase de ahí Mira estoy moviendo como si estuviera subiendo la mira Y mira no pasa de ahí No pasa ahí porque esa es la curva o el límite Al que nos va a colocar el programa Para que no pasemos ahí En este caso bueno para el Free Fire Para mejorar la sensibilidad Y para que no se sobrepase de la cabeza Mi gente si les ha gustado este video No olviden dejar su grandioso like Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse Y activar la campanita para que asistido a YouTube Te avise de los videos que Papi de Crack sube Muchísimas gracias por ver Clicra97 Hasta la próxima crack